Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a mi nomás para el canal. Bien, vamos a ver las primeras impresiones de Cisne Negro, como jefe leyendo obviamente. Dentro de dos días es que podré reclutarla y probarla, así que pues toca esperar. Obviamente son mis primeras impresiones, te voy a comentar lo que yo estoy viendo. Que por cierto, al haber tantos CTPs aquí, en teoría la probabilidad de sacar CTPs debería haber incrementado. A no ser que ese 0,1% se divide entre todos estos y te salga con el 0,1% de probabilidades algún CTP. No que cada uno tenga un 0,1% porque así pues sería más probable, ¿no? En vez de dividirse. No vamos a ver recompensas ni nada. Yo había hecho dos misiones ya, me tocó GOR y pues eran 1,300 para desbloquearla. Nada, prácticamente. Nada para mí, obviamente. Entonces prefiero desbloquearla y probar. Primera, o sea, aquí no te informa nada, por cierto. Es medio XD. El con quien hace pareja es con nadie, ella sola. No tiene compañeros. No tiene ningún compañero, lo cual hace que sea todavía más tocha. Ya que como tú sabes, Null y Mephisto son equipos. Ultron y GOR son equipos y Fenix y Khan son equipos. Ok, equipo, me refiero a que van juntos. Se suma el nivel de conquista que tienes de uno con el otro. Aquí no, ella es totalmente nueva. O sea, que no tiene nivel de conquista, por lo tanto te va a costar más hacerla. Vamos a darle para más o menos... O sea, este video tampoco lo voy a extender mucho porque ya en la noche haré más pruebas y dejaré las fases correr más para ver de qué es capaz. Esto, como digo, es una primera impresión. Guapísima, pero guapísima, guapísima, ¿eh? Se ve grandota, by the way. Cisne Negro. A ver, ¿qué es lo primero que me llamó la atención? Porque obviamente ya me la madreé. Los CTPs normales no son tan efectivos. Es decir, no es que son obligatorios los poderosos, pero como que sí y como que no. Ya que el efecto del CTP poderoso se mantiene, pero el CTP normal no. Este jefe te bloquea el uso de CTPs. Te lo bloquea totalmente. O sea, el personaje solo tiene su propio daño y el efecto del CTP poderoso, sea cual sea el que tenga. Eso por un periodo de tiempo en base a los hits, no el daño, los hits que tú le hagas al enemigo. ¿Ven esa barra de fondo? Mira, si le doy un golpe, carga un poquito. Si le doy básicos, sigue cargando. ¿Ven? Sigue cargando. Carga a base de hits. Lo ideal, pues, es hacerle tu rotación normal, la cual, pues, mete un montón de hits. Y como verás, nunca se va a activar el CTP de ira. Fíjate que el CTP de ira es el de la derecha. Solo se está activando el de la izquierda, que es el poderoso. Mira, mira. ¿Viste? Hice un combo completo y no se activó. Se está activando solo el poderoso. Solo el poderoso. Ahora que le rompa el escudo, cuando esto llegue al máximo, verás cómo le empieza a bajar la vida. Mira, mira toda la vida que le estoy bajando. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya tengo el efecto del CTP de ira activado y las defensas de ella se reducen. Luego, cuando llega a la barra de vida 30 o 24, no estoy muy seguro, cambia de fase. He visto dos o tres cosas que hace. Pero la primera es que deja, cambia el terreno. La loca esta, eso, cambia el terreno, porque eso se queda ahí en lo que dura la fase. Y si no la vences rápido, te va a ir orillando. Mira cómo se va llenando la barra para romperle las defensas. Si lo sigue haciendo, verás cómo me va encerrando. O sea, literalmente me encierra. Mira, ya me encerró. Ya me encerró en este espacio. Y es prácticamente la muerte, porque aquí no puedo defenderme. ¿Ven qué cabrón está? La HDP. O sea, obviamente es una fase 1. Le logro romper el escudo y luego le quito 30 barras de vida de golpe. Eso, imagínenselo en fases altas. Va a ser una jodida locura. Va a ser una locura. O sea, pero una locura, locura. A ver, divertido está que te encierren y luego no puedas hacer nada. Y va a ser muy frustrante. Tenemos que lidiar con ella, porque es la que más materiales da. Entonces, bueno. Da un poco igual la rotación. O sea, lo que importa es... Bueno, da impulso un poco igual. No, lo correcto es que hagas bien la rotación. Para que hagas la mayor cantidad de hits. Odin es muy bueno, porque el T4 de Odin se mantiene golpeando. La ven que estoy al lado de ella y le sigue llenando la barra. O sea, le sigue. ¿Por qué? Porque Odin, pues con el Tier 4, deja un aura a su alrededor que se mantiene metiéndole golpes al enemigo. En fin. Ese es el pegue que tiene. Que el CTP de ira... Bueno, todos los CTPs no se activan y su defensa es muy alta. Una vez pierde eso, hasta a One Shot se le puede llegar a hacer si lo haces correctamente. De ahí en fuera, pues como digo, no le veo mucha complicación. Obviamente, sí es bastante demandante. Y eso lo vamos a ver ahora. Ok, esa fue la primera impresión con una cuenta tocha. Vamos a ver una cuenta pobre. Jefe Mundial, el Cromo 2. Esto no tiene nada de perforación. Nada. Es una fase 1, no deja de ser una fase 1. Y no dejan de estar bien equipados mis personajes. Pero para que tengan una idea, que quizás con 10 de perfo tengan un resultado parecido a lo que verán ahora. Con 10 de perfo y menos equipados, quizás tengan el mismo resultado. No lo sé. De hecho, no sé si soy capaz de pasármelo. Porque 0 de perfo ni siquiera para nul es algo recomendable. Le va bajando bien. O sea, veo que le sigue bajando lo mismo que le bajaba antes, lo cual es raro. Obviamente, mis habilidades tardan más en cargar por el hecho de que... Pues... Tengo malos cromos. Mi recarga es malísima con estos cromos. Quiero romperle rápido el escudo para ver cuánta vida puedo llegar a hacerle. Porque, como yo siempre digo, la cosa es que en una fase 1 es difícil que un jefe sea inmatable. Invencible. Dura poco, por cierto, ella sin el escudo. Así que tienes que aprovechar y hacer una muy buena rotación en ese tiempo. Y bueno, mira todo lo que aguanta. Pero te estás dando cuenta de que no es invencible, ¿verdad? O sea, con 0 de perfo y malos cromos... Eh, no, ¿qué hago? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! Tiene zonas de seguridad. ¡Ostras! ¡Qué guapa! Bueno, algo que ves cuando no estás pegándole 700.000 por golpe. Está guapa, ¿no? Bueno, era una primera impresión. Ese era el punto, ver lo guapa que está. A veces se le pone como un signo de escudo en la barra azul. No sé si es que cuando le... Si en ese momento le rompes, valga la redundancia, el shield que tiene, se vuelve más vulnerable de lo normal. No sé si significa eso. Pero tú se lo rompes y tienes un periodo muy corto de tiempo para hacerle daño a ella. Aquí tira un poder del ojo siempre. Y luego tira la vaina esta que cambia el terreno. Bueno, yo diría que es la mejor opción pelear como en la esquina para que así no te estorbe tanto y tengas más mapa para recorrer. Y cada vez que lo haga, porque es lo mismo tíralo de los ojos y luego lo otro, pues tienes más espacio para acá. Y así no te encierra el enemigo. Mira, ahí le rompí el escudo con la defensa, con el signo del escudo ese. Y aquí, esto tampoco lo he visto. No, sí, esto lo he visto. Empieza a tirar rayos como haciendo esas hélices. Mira que no pega tanto porque sin buenos cromos igual aguanté. Aquí pues es lo mismo. Es como Ultron. Me mató porque estoy hablando mucho. Es como Ultron esa parte. Y luego hace algo como Kang. Eso, eso, que es como Kang. Pues hay zonas seguras y tú te pones ahí y listo. Está guapa, pero no le tengan miedo. No le tengan miedo tampoco. O sea, está guapa, pero ya está. O sea, no piensen como que, ah, ya, no voy a poder pasarlo porque no tengo 25 de perfo. Ni tengo esto o lo otro. Oh, eso es lo de Kang también, ¿no? Si te alejas, te deja de golpear. Si te quedas cerca, tendrás que estar moviéndote. Lo cual me parece peor. Mejor aléjate de ella y ya está. Esto es lo de cambiar el mapa. Lo tiré mal, lo tiré en el medio del mapa. Lo cual me deja menos espacio para moverme. Ya lo expliqué. Pero bueno, ya la maté. Y hasta me sobraron dos minutos. O sea, insisto. Con que tenga sus personajes con un obelisco del 200% y 10 de perforación, estoy seguro que te lo puedes pasar. Me gustaría probarla ya como última prueba. Asimismo sin perfo, pero con un personaje que no esté tan armado. El problema es que yo tengo a todos armados. Iron Man, pero Iron Man no tiene ni siquiera un obelisco que valga la pena mencionar. Ah, bueno, también tengo soporte. Va a ver, la mayoría no utiliza soportes. O no tiene la opción de usar soportes. Tormenta es un soporte, pero no está tan rota como Mystic o el mismo beta. Bueno, sí está bastante buena. Pero quiero cambiar un poquito. Cosas que la gente llevaría porque no tiene nada mejor que llevar. Estoy llevando a mi Odin. De hecho, me hubiese gustado llevar a alguien más cheto. Alguien que tenga todo el mundo. Capitana Marvel. Capitana Marvel la tiene todo el mundo. Y me llevo basura. Ah, joder, Capitana. Joder, Capitana. No sé por qué no está el botón de la lupa para que me lleve aquí y poder hacer los cambios que me dé la gana. No tengo a nadie. Voy a ponerle a Ghost Rider. Y Strikers, pues los mejores posibles, que son los que están siempre como para el final. Son los que te dan estos, son los buenos. Esos son los mejores Strikers. Y luego ya lo otro, un liderazgo, que es lo segundo mejor. Lo segundo mejor es el liderazgo. Hasta que no pongan aumento del daño a jefes, sería dos. Bueno, está elemental estos cuatro. Y lo liderazgo. Hasta que no pongan daño a jefes, que sería entonces el mejor de todos. Pero de momento, los que te dan daño elemental, si tu personaje es de trueno, de rayo, ponle que te dé conmoción. Si es de fuego, que te dé llamas. Y si no tiene elemento, como es el caso de Capitana, entonces cubos cósmicos o liderazgos. Es muy importante elegir bien los Strikers. Por cierto, esto está feo. No sé si está bugueado o qué. Pero que yo recuerde, ahora lo estoy buscando. A ver. Que yo recuerde cuando el Manquidios nos la enseñó. Tenía en la barra de vida algo muy guapo. Que dije, wow, qué buen detalle. O sea, qué buen diseño. Pero no sé si se lo quitaron o está bugueado. Y es esto, miren. Se ve mucho mejor, ¿no? Que la barra de vida tenga como eso alrededor. No sé si se lo quitaron porque parte de los bugs que está teniendo el juego, como lo de Jean Grey, que no sé si ya lo corrigieron, entre otras cosas. No sé si eso está afectando, por así decirlo, en parte. Pero ahí está. Y es como que lo que pides por Amazon. Y lo que te termina llegando. Literalmente. Está fea. O sea, está fea esa barra azul y ya. O sea, sin nada. Perdónenme que no pueda probar con obelisco del 200% como dije. Y es que no tengo. El único sería Iron Man. Pero Iron Man es mal personaje. O sea, ya sería el handicap del handicap del handicap. O sea, está bien que el personaje no esté bien armado. Pero que sea un mal personaje ya y no. Porque obviamente ya sería el colmo. O sea, tengo cero de perfo. Un obelisco del 200% y encima un personaje malo. Vamos a ver. ¿Qué falta? Que juegues solamente tirando básicos. Es que ya es demasiado. A ver, cambia. Yo voy a cambiar cuando haga eso. Porque no sé bien cómo defenderme de la ola esa. O sea, supongo que te incita a cambiar de personaje. Oye, que no está mal. O sea, lo normal es que con el mismo personaje que estás usando puedas soleártela. O sea, no tengas necesidad de cambiar. Pero de momento esa ola tengo que verla en directo en la noche. Para ver si se puede esquivar con el mismo personaje que es con el que estás pegando. Miren, sin soportes todo el daño que le estoy haciendo. Sin perforación. Ese sí, Capitana Marvel la tengo bien armada. Pero Capitana Marvel es un personaje que todos tienen que tener bien armada. Pelear para la esquina. Ya les dije. Para que cuando haga esa vaina no les estorbe tanto. Yo diría que es el tip supremo. ¿No? O sea, pelear para la esquina para que no le afecte tanto. Aquí tiro lo del ojo. Va a tirarlo de nuevo. Y así tengo más espacio para poder pelear. Eso sí, me caga mucho que me está rompiendo todas las rotaciones. De verdad, todas. Ah, mira. Solo permite dos a la vez. Vale. Pensé que podías llenarte el mapa de eso hasta que le diera la naga. Wow. La gana. Pero no. Parece que tiene un límite de dos. Lo cual es bueno. Entonces da un poco igual. Solamente evita quedar mal posicionado. Y el ataque fuerte que es el círculo que hace, el circular, evítalo. Yo no lo estoy evitando porque pues me la suda. Este ataque es así, como que pam, pam, pam. Da tres golpes en cruz. Y este es, insisto, como el de Ultron, pero no le tomo todavía, no le tengo el timing todavía. Este de aquí me gustaría verlo, a ver qué hace, a ver cómo es. Ah, bueno, aquí hay una zona libre de explosiones. Entonces tampoco tiene nada espectacular, insisto. Mira, mira, cuando hace eso, te marca cómo va a ser la secuencia de ataques, pero tú te alejas y ya está. Está guapo. Hubiese sido muy bueno que fuera obligato. ¿Por qué me curé? Que hubiese sido muy bueno que hubiese sido. Hubiese sido muy bueno que hubiese sido. Estaría bueno que fuera obligato. Oh, oh, ahora sí me gusta. O sea, al combinarlo con la vaina esa, te da como resultado que tienes que esquivarlo sí o sí. Ay, qué guapa. Está guapa. Al menos está divertida. Mira, otra vez, 1.54 exactamente. Está muy divertida. Obviamente está bueno las primeras veces, pero yo luego me imagino esto. Tú con poco tiempo para hacer las cosas diarias y tenerla a ella como jefe del día. Además, sabiendo que es la que más recompensas te da en general. Te da todo, literalmente. Lo único que le falta dar son bendiciones de Odín, que no sé por qué no lo hacen todavía. O sea, obviamente vas a querer matarla, aunque sea una fase 1. Y aún siendo una fase 1, vamos a ver el menor tiempo posible que se puede llegar a hacer con ella. Con el mejor equipo posible en una buena cuenta y con todo al máximo. A ver cuál es el máximo, cuál es el mínimo de tiempo que te toma. Ya como última prueba. Sería el mejor personaje para PVE, pues sería este. Con él, que da daño de fuego. Y él. Y los mejores strikers, no. Ya yo te dije que son los de fuego para Ghost Rider. Entonces te quito a ti, te pongo a ti, que da un 18 de fuego. Me sirve. Hay más de fuego. Por ejemplo, los de la fuerza Fenix están rotos. Porque te da 10 de fuego, creo, y 5 de todos los ataques o algo así. O sea, un 15 en total. Pero lo voy a dejar así porque los cubos están bien también. A ver qué pasa aquí. Obviamente Ghost Rider es el mejor de todos cuando tiene a su corillo al lado de él. Que son Ghost Panther y Robbie Reyes. Pero aún así no deja de ser Ghost Rider. No deja de ser un personaje que impone respeto. Además tiene mucho daño residual. Por lo tanto esa barra se destruye. A ver. Se viene. Ah, bueno, sí. El menor tiempo posible lo vimos con Odín. Un one shot. Ok, se le puede hacer one shot. Mira. Nada mal. De hecho, es mejor incluso que Kank. No puede ser lo bien hecha que está. Que si te haces una fase 1 con poco tiempo. Te la puedes one shotear. Lo cual está genial. O sea, que no te ponga pantallas de cinematografías raras. Las pedorras que a nadie le importa y que Nesmael le puso ahí porque bueno, quiso ponerlas. Esas cosas de verdad se agradecen un montonazo. Porque hay veces que uno tiene muy poco tiempo, de verdad, muy poquito tiempo para hacer las cosas. No está en divertirse. Está en hacerlo diario solamente. En acelerar las cosas. Y a veces Nesmael le pone vainas como lo de Kank, que no tiene sentido. Que por cierto, hablando ya que estamos en jefes, hoy probé a Gore y lo del nerfeo de Gore no tiene sentido. O sea, yo pensé que iban a retocar a Gore y ya está. O sea, pero lo que le hicieron a Gore, mataron a mi muchacho. Gore, que podría ser el que menos estúpido es entre Jean Grey y Kank y... Bueno, sí, entre Jean Grey y Kank. Es el más estúpido de los más recientes. O sea, lo mataron. En una fase 45, que me tomaba antes dos rotaciones con un tier 3, bajarlo a la barra de vida 16. Ahora, con una rotación, lo bajo a la barra de vida número 16. Y con la otra rotación lo mato. De hecho, le hice un one shot a una fase 40. Yo nunca había visto un one shot a Gore en una fase 40. En mi vida. O sea, one shot literalmente que no se puso ni siquiera a tirar las vainas del medio. Ahora, mira, este ataque circular, el que va a hacer ahora, ese hay que evitarlo. Para eso es que te encierra ella, para pegarte ese golpe. Parece que pega duro. En niveles altos, porque en niveles bajos no está haciendo nada, sinceramente. Ese que pega duro. Mira, cuando no tiene soportes, se nota más todavía. Como que te pone a coger un poquito más de lucha. Pero no tanta tampoco. Bueno, oye, qué tramposa. La barra se rellenó automáticamente otra vez. Ostras, me mató. No te puedes confiar. La ventaja es que tienes más tier 4, sí que bueno. Ellos también tienen algo que decir. Ellos también tienen algo que decir. En teoría, ya la ma... No. Joder. Está buena, eh. Está buena, está buena. En fin, yo ahí lo dejo. Dos minutos con personajes que no tengan soportes. Eh, 30 segundos con personajes con soportes. O sea, rollo cíclope, mystique, beta. Eh, ¿son necesarios los soportes? No. Ya viste que sin cromos buenos la pude hacer. Y ya viste que con cromos buenos en fases bajitas, igual sin soporte se lo puede hacer en un tiempo muy rápido. O sea, que ese cuco de ese miedo de que no, es obligatorio cíclope, es obligatorio beta, es obligatorio mystique, eso no es cierto. Ya me lo olía porque sería muy raro que pongan algo así. O sea, que te obligue 100% real, no fake, a llevarte soportes tier 4 con lo que cuesta conseguirlos. Eh, creo que fue la decisión correcta. El siguiente jefe, el 8, ahí sí te diría que deberían planteárselo. Que sea tan, 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 tan difícil, aunque es la única, o sea, la fase 1, que la gente solo le quede, los que son más nuevos, hacer puro Black Swan. Y el nuevo jefe, pues, solo para los que tengan una cuenta con 16 de perfum adelante, diría yo. Para que se note el cambio de verdad en la dificultad del juego. Porque un nuevo jefe no significa mejores cosas, solo significa que, pues, un nuevo modo de juego, al cual vas a acceder en algún momento, ya que tienes un norte, ya tienes algún punto donde llegar y vas a, es como un reto, vas a decir, coño, mi cuenta, yo quiero que llegue a vencer a ese nuevo jefe leyenda en algún momento. Tienes al menos una meta, y ponerle metas a los nuevos jugadores tampoco es malo. O sea, no todo tiene que ser que desde el día uno puedas hacer todas las cosas, porque eso también genera el efecto de, me aburro. No tengo ningún propósito, no tengo ningún reto, no tengo nada que hacer. Pero de momento, primera impresión, muy buena. Lo que le hicieron a Gorr, lo que le hicieron a Ultron, y lo que le hicieron a Kang fue matarlos. A Kang no tanto, Kang lo que le quitaron fue fases y cosas. Pero igual se nota el nerfeo. Jean Grey no lo he probado. Pero a Gorr, Gorr, es que lo de Gorr no tiene... Bueno, esto, miren a Gorr. O sea, esta fase con Gorr, normalmente, con Odin, me tomaba un minuto y medio, dos minutos cuando estaba bobo. Pero lo que van a ver ahora, es digno de reportarlo. Miren esto. Miren esto. Un one shot con una rotación sin T3 ni tier 4. Lo que le hicieron a Gorr no tiene sentido, loco. O sea, pero ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido lo que le hicieron a Gorr. Y a Ultron, que es mi jefe favorito, no lo he visto. Y si le hicieron es porque lo juntaron a los dos. O sea, el mismo nerfeo para los dos. Me imagino que está igualito. Rollo, lo miras mal y el men se derrite. Aquí ni te digo. Ahora sí tengo el T3 y el T4, pues ahora sí desaparece. 20, 20, 4, 29. Esto es horrible. Na, 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 na. Los mataron. En fin. Así es nada chicos. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, deja un buen like, una buena suscripción y nos vemos muy pronto con más. Chao, chao. y nos vemos. Gracias por ver el video.